Academia de Fútbol JD, forme parte de esta gran familia, diviértase aprendiendo y practicando el rey de los deportes, el fútbol, para niños y jóvenes desde los 4 años en adelante, que su tiempo libre sea de calidad y aprendizaje, principal, calle Huacas y avenida Turuaico, sector de la UPS, formes al 098-76-78-57-6 ¡Suscríbete al canal!